Hola mis amigos, sean bienvenidos a Viralcito, pues como sabemos la selección mexicana no la viene pasando nada bien tras su derrota ante Estados Unidos. La CONCACAF a través de sus redes sociales dio a conocer a la selección con los mejores jugadores de la Final Four, en donde los aztecas solo tuvo dos jugadores, César Montes y Edson Álvarez. Son los dos futbolistas que lograron hacerse un lugar en el once ideal de la Liga de Naciones. Ambos representantes del trip fueron titulares en los enfrentamientos disputados ante Panamá y ante Estados Unidos. Vamos a escuchar el análisis de periodistas del canal ESPN. Revisamos el once ideal de la National League con Turner en el arco de Estados Unidos que juega en la Premier League, Cachorro Montes y Héctor de Jamaica en los centrales, Robinson que juega en el Fulham, Lemby Kiza de Jamaica como lateral por derecha, Tyler Adams que juega en la Premier League, Weston McKinney que está en la Juventus, Edson Álvarez, Gio Reyna que está en el Borussia Dortmund, Wright que está en el Coventry y Pulisic que está en el Milan. ¿No debería estar el de Estados Unidos? ¿Selginho Des? ¿Selginho Des? No, porque no jugó la semifinal. Ah. Estaba suspendido. Cierto. Estaba suspendido. Entonces, por esa situación, nada más por eso. Sí, nada más por eso. Nada más por eso. Por ganar el PSB. ¿Qué jugador? Sí. ¿Qué jugador? Sí. Aquí la pregunta es, ¿hay hoy por hoy algún jugador mexicano que esté de manera injusta fuera de este once ideal? No, yo creo que no. No está bien. Y me parece bien lo de Edson y Montes. Montes, Montes. Vamos a decir, de lo rescatable dentro del... Bueno, a mí me gustó más Johan que Montes. Con algunos pequeños errores, ¿verdad Paco? En algunas jugadas. Sí. ¿Sabes qué me está gustando? Lo de la pelota parada en contra que hemos vencido desde hace 450 años. Hoy el juego aéreo en general. Hoy Montes queda libre con Edson y los demás marcan. Entonces, es una marca mixta. Se vio mejor organizado. En eso mejoró mucho. Ahí no nos hizo daño Estados Unidos. Exacto. Ahí no nos hizo daño. Y siempre nos hace daño. Ahora, lo que decíamos, tú no estabas en la mesa, Mauricio. La velocidad de Antuna, aquí lo distingue. Allá, con el lateral de la Robinson, ¿no? Robinson. Entonces, igual o más rápido que él. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si te vas a esas fortalezas que tienen los mexicanos, pues allá no son tan novedades. Y volvemos a la diferencia en el nivel que juega uno y juega el otro. Porque Robinson es titular en el fútbol. Por eso, a eso me refiero. O sea, hubo una jugada que le tiraron la pelota larga, que dices, es de Antuna. Claro. Cuando el rival es más rápido y más fuerte, pero tú manejas mejor la pelota, así lo contrarrestas. Cuando el rival es más fuerte, más resistente y maneja mejor la pelota, vas a perder casi siempre. Y cuando ganó Antuna, no supo centrar nunca. También es otro problema. Desde Panamá y el siguiente partido ya ni pudo centrar. Es que contra Estos Unidos ni pudo centrar. No, perdió totalmente el partido. Ahora decían, Mauricio, tú que estabas ahí, jugó con un contención y dos volantes mixtos. No, jugó con dos contenciones porque Chávez... Sí, jugó a la misma línea. Yo Chávez, de verdad, o le dicen, o él, pero se tira atrás, se tira atrás. Y donde juega Chávez, juega cualquiera. Chávez es más influyente jugando suelto, donde pueda distribuir y patear al arco. Pero como suelta a Chiquito Sánchez, entonces le pide a Luis Chávez que se mantenga. Claro, hijo de... Y no valdría la pena mejor... Al revés. Soltar a Luis Chávez y meter a Romo con Edson. Romo y Edson, que en algún partido de Copa Oro fue así. Sí, claro. Romo y Edson y al que soltaban era Luis Chávez. Y Romo sabe perfectamente en qué momento meterse al área. Pasó tanto después de la derrota contra Estados Unidos que del partido no terminamos hablando. De lo que pasó en el partido no terminamos hablando. Hablamos de otras cosas, pero del partido... El partido es 44 minutos, el partido parejo. Al minuto 10 tienen una clarísima. Y la de Chávez no fue clarísima. Fueron las únicas dos llegadas. Es que no fue clara. Pudo haber sido clara, pero no fue clara porque le pegó terrible a la pelota. O sea, el zapatazo de Tyler es lo que marca la diferencia. Y después en el segundo tiempo quizás el Jimmy se tarda en hacer los cambios porque no iba a meter al Santi. A Santi Jiménez no le iba a meter. Iba a meter a Orbelín al minuto 62. Hasta que cae el segundo gol, entonces voy a meter al Santi. Yo creo que hay un montón de cosas de analizar del partido. Un montón de cosas. Yo sí vi mejor Estados Unidos desde el arranque, aunque sin llegar mucho, es cierto. Hasta que viene el golazo al cierre del primer tiempo. Y una opción que tendría que trabajar Jimmy Lozano, creo, es la de dos atacantes. ¡Claro! Porque además hablas de dos muy buenos centros delanteros que pueden ser complementarios. Pero entonces para que acomodes a Henry Martín con Santiago Jiménez, manteniendo a los jugadores que por los costados tienes, que son desequilibrantes, que puede ser entre Quiñones, Irving Lozano, Antuna, Alvarado, tal vez prescindir de un mediocampista. Y ahí sí te quedas con dos. Ahí sí ya no tiene tanto la obligación Luis Chávez de ir. O por ejemplo, Edson y Romo. Ustedes recuperan, distribuyen, pero ya la responsabilidad ofensiva queda más en estos cuatro. Con dos ejes de ataque. Y para que sea congruente con lo que dijo Jimmy Lozano, no dijo de, es que los que juegan en Europa, bueno, Santi está en Europa. Y Orbelín. Y Orbelín es otra muy buena opción. Creo que es lo más... Cabe destacar que la selección de Estados Unidos arrasó con el once ideal del torneo de la CONCACAF con siete jugadores de su selección, mientras que la selección mexicana, por tercera vez, no logra conquistar el título de la Nations League de la CONCACAF. El pasado Mundial fue con puros jóvenes y creo que hicieron un mejor desempeño. Pero yo creo que en este que viene van a venir mejores preparados, ¿no? Y creo que en México siempre estamos pensando para que un jugador logre el quinto Mundial porque históricamente va a ser... O sea, nos fijamos en cosas que no son tan importantes en el tema, hablando futbolísticamente hablando, ¿no? Creo que nos fijamos en otros detalles que por ahí... Por eso es que realmente pasan este tipo de cosas. Ellos sí están perdiendo la identidad y Estados Unidos, ¿no? Sigue estando con la misma y siguen sumando más cosas positivas, ¿no? Yo creo que es algo que se ve y se refleja en la selección mexicana. Estoy muy de acuerdo. Por primera vez estoy de acuerdo con las declaraciones de Pulido. Parece que Pulido está ya en un acto de madurez. Está siendo ya otra persona. Me da mucho gusto, muchacho. Me da mucho gusto. Porque... Rafa Puente, aquí estamos para hacer homenajes en vida. No. Ah, ok. Homenajes en vida. Ya viste a Ochoa cómo le fue tragándose los dos goles contra Estados Unidos. Sí, o sea, pensar en la Copa del Mundo... Sí. Yo creo que tienes que ocuparte más que por establecer un récord. No estás pensando en el sexto Mundial. Por eso, más que por establecer... Puede ser un récord. La verdad, por la seguridad que te va a dar en la portería... Que no la da ya. Está en un... Está en una etapa difícil. Horrible. Ah, normal. Y ahora viene lo de... Ajá. Como quiera que sea lo de Salernitana, ¿no? Que no debe ser que ya llegaron a un acuerdo para no renovar. Pues imagínate... Yo no sé si continúe ahí. Ni el ya ni Salernitana lo quiso. Salernitana se va y ni lo quiso. Él pidió salir. Ah, entonces huye como rata. Entonces huye. Entonces huye. Son esas dos. O huye o no lo quisieron. Profesor, la selección mexicana... ¿Está para andar haciendo homenajitos? No debe. No debe, no debe. Es terrible pensar que llevemos a alguien a un sexto mundial. ¿Habla bien o habla mal de nuestro fútbol? Tendríamos que pensar... Después del titular que tú piensas poner... ¿Quién está detrás de este hombre? Pues hoy está Maragón. Por este titular. El mejor portero de la liga. Incluyendo extranjeros. Y después en la lista tienes que llevar tres porteros. Ajá. Empiezas con cuatro. Sí, está González. Está Acevedo. Y es González y Acevedo. Pues yo digo eso. O Rodríguez, que lo ha tomado en cuenta Jimmy. ¿Y están en el mismo nivel que Ochoa? Malagón sí. ¿Están mejores que Ochoa? Malagón está por encima. Malagón sí. Malagón no qué. Yo lo compro. Va, el titular. Pero necesitas... Otros dos. Pues están por encima de Ochoa. Ochoa está muy mal. O sea, incluyendo a González de los Pumas. Yo lo que pienso es que se ha tardado demasiado tiempo en dar una otra oportunidad a un portero mexicano. Por lo menos darlo a conocer. Exacto. A nivel de selección. Hay muchas oportunidades para Malagón, para González, para Acevedo. ¿Tú qué tanto hablas a Polito? ¿Estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. La selección está para hacer homenajitos. No, no, no. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice el Tuca. Y yo te lo dije ayer. Yo creo que Malagón va a parar la Copa del Mundo. Pero tienes que llevar a tres porteros. Y ¿sabes qué? El nivel de experiencia de Memo es importante para llevarlo, aunque no juegue. Cuando fue campo, si no jugó, hizo diferencia. Aunque no juegue. Y no sería un homenaje. Sería llevarlo porque lo requieres ahí como un suplente. Animal político que puede causar ruido. De calidad. Y entre porteros que son locos, no. No. ¿Y por qué nosotros si aceptamos comentaristas que están locos? Porque es otro rubro. No es fútbol. Pero no tendríamos que aceptarlos. Aquí los locos somos los que triunfamos. Entonces tú no estarías aquí. Mientras yo te hace mal, yo tampoco. A ver, Paquito. ¿Estás con Pulido o estás en contra de Pulido? No. 100% con Pulido. 100% con Pulido. O sea, no dijo nombres. Dijo la selección no está para hacer homenajes. 100%. El Mundial no es para hacer homenajes. Bueno, mis amigos, la selección mexicana volverá a ver acción hasta el 31 de mayo, mes en el que tiene programado un partido amistoso con Bolivia. Unos días después se estará enfrentando a Uruguay el 5 de junio. Y luego chocará ante Brasil el 8 de junio. Estos tres partidos servirán como preparación para la Copa América al grupo dirigido por Jaime Lozano. Bueno, chicos, dejen sus comentarios, los estaré leyendo. Y no olvides suscribirte a Virancito. ¡Gracias!